Me agarran así. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. No, ya me pecaron el otro día, por favor. ¿Cómo le va a dar? ¿Pero el ponto pelado? Andá el pidiendo. ¿Pero el ponto pelado? Igual, igual. ¿Pero el ponto pelado? ¿Pero en qué tipo? ¿Pero el ponto pelado? ¿Pero el ponto pelado? ¿Pero para la cámara? ¿Pero para la cámara? ¿Pero cómo? ¿En qué tipo? ¡Para la cámara no hemos compartido! ¡No! Le estoy viendo los... ¿Viste? ¡No! La erótica trasera. ¿Nos le entramos ahí? ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Entonces, la relación sádica y el masoquista. Me gustó, Juan.